Que den comienzo Las caballerías de rap Eren Llega Versos Shitty, Kari Equipo de maniobras tridimensionales listo Espero que el plan de Armin funcione a la perfección Dejarte en un millón y por los suelos al niño Que en vez del SL llene de lágrimas todo el robot Cable y gas voy por el aire envidia del DMT Intenta seguirme el paso, vamos Puedes hacerlo entre destruir todo el planeta ¿Para qué? ¿Para salvar a Rey? Si de todas formas aún tienes muchas de donde escoger Eres solo un niño malcriado y siempre vas en retroceso No ocupo que me rueguen para salvarlos a todos Solo eres fuerte dentro de una chatarra y ni eso Estabas más efectivo cuando se pilotea solo Me voy a detener, te voy a aprendido a avanzar Yo soy la salvación de mi tierra y tú que vas a hablar Si no haces nada todos mueren, si haces algo todos mueren Parece que tú eres el castigo de la humanidad Quizás tengas razón pero ahora no puedo huir Eres el siguiente ángel que me toca destruir Mi santo me lo dijo, yo mismo tengo que decidir Y mi decisión es combatir, no me voy a rendir Movimientos en el aire, mejor mi casa ahí le va Y tú lo intentaste y te salió bien eso de girar Allí merecías morir, pero miro un power up Eso sí fue un giro en la trama muy tridimensional Lo de la sangre y tu familia no resulta ser muy bueno Al fin y al cabo sigues condenado desde luego La exesposa de tu padre era una mujer dura a cielos Y se pasó un poco, sí que se le notaron los celos Con lo poco que haces con espadas no harás ni que me despeine Y transformado juegas a bracitos con rey No puede ser menos épico, sé que todo va mal Cuando no sé si estoy viendo peleas gigantes o un hentai No te culpo, estás enfermo nomás, no te toques viéndome Mientras destrozo acorazados, Kaguru te ducha Parece que te gustó la muerte de tu novio, siendo que Ahora querías repetirlo, pero con azúcar Cuando estamos tras caminas, la legión se da la cara Hago caminar en cuatro a tu madre con mi coordenada Y no hables de mi primera misión, la tuya, sí fue un asco Yo caí desde mente y tú te caíste caminando Tienes razón, si nunca me he superado Soy inservible, no sé por qué lucho, qué tarado Y aún así no puedo tomarme en serio lo de Kaguru Si lo dices, mientras tú y Armin se toman de las manos No eres distinto a mí, eres peor de lo que crees Esto es una estupidez, no sé qué pasa Sin coordenadas, todos te dan órdenes, eres un perro fiel Tapas y tapas, agujeros, pero nunca el de mi casa Usa vegas que me queda para poder llegar a mi posición, ¿ya? De acuerdo a hacerte un robot, si no voy a causar un gran daño por lo sal Desde comienzo ya me estás matando, lo único que sabes hacer es llorar Pues potenciales, efectos 2000, para cumplir mi misión ¡Lá! Liberando el poder, no hay un bate Se te aplasta en combate, el titán de ataque Otra vez van solo a desperdiciar mucha munición Tu poder es la depresión, así que es mejor lo devorarte Rayos es un ángel, en verdad no sé si pueda ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Shinji sube a leva Maldición, está bien, parece esta es mi tarea No será difícil, unidad 01 fuera Te voy a pisar, un golpe bastante sobra ya Y no será la primera vez que la amas una suela Desconexión del cabrubilical, tengo total libertad Y la misión principal es hacer que duela No me causas daño, yo te haré lo que me plazca ¿Por qué quiero ya acabar con esto? Sin embargo, esperaría matarte, primero mataré a Asuka Pues para eso es la única forma de que hagas salto Genio en el combate, mano a mano, cuerpo a cuerpo El único progresivo en ti es tu cuchillo pequeño Afin entenderás todo el poder que sobre ti tengo Porque si no logro romperte voy a hacerte hervir por dentro Y llegaron a la playa, completaron su misión Aunque parece que Armin pasó mucho tiempo bajo el sol No hables de mis quemaduras que tú quedarás peor Cuando puedas ¿Qué? ¿La energía se agotó? ¿Qué pasa? No tengo el control Tú aplastarías a mi casa en mi posición Si no te rindes, el eva será tu destrucción Te quedas es porque te lo mereces a lo mejor No pudiste y activas el piloto automático de vuelta Con un solo golpe te daré un giro de tuercas Daré una pregunta si recuerdas Dime cuántas chicas has visto desnudas Tu madre no cuenta Quieres pocos segundos para cambiar las tornas No lo desperdicies en acciones tontas Enloqueces de nuevo pobre de tu amiga novia Acepta que te la querías comer de una u otra forma No vas a herir a nadie más Me estás hartando Ya sé qué está pasando Ahora en el momento exacto Me saco unos sescientas metros No me alcanza ni colosal Pero como él te puedo hacer llegar muy alto Tengo que detener tu misión Si esa justa es vivir Lo siento pero no dejaste la opción de elegir Purificaré el alma del titán con mi frenesí Y junto al Evangelion traeremos el nuevo Génesis ¿Quién se alzó con la victoria? ¿Y quiénes serán los dos nuevos caballeros? Tú lo decides En las caballerías de rap Subtitulado por JalJ glory ¡Tambl смерcial! ¡Aquí es la guerra! Contra soberano